Fundamentalmente porque a partir del 1 de noviembre comienza una campaña de concientización y prevención del cáncer de próstata. A través de esto la Fundación Uroclínica y el municipio de San Martín entablan una campaña donde hacemos una promoción y concientización e información para todos los varones en lo que significa noviembre azul y con bigotes. Noviembre azul y con bigotes quiere decir azul porque es el color que concientiza a los varones sobre la prevención de cáncer de próstata y con bigotes porque el bigote fundamentalmente es algo alegórico, dejándose el bigote es como nosotros comunicamos o llamamos la atención para que todos los varones nos hagamos el control de la patología prostática. La Fundación Uroclínica tomó este mensaje y con una promoción y el apoyo fundamental de los municipios y de los medios de comunicación que para nosotros son muy importantes como son ustedes que estén ahora acá porque a través de ustedes llegamos fundamentalmente a todos los varones no solamente varones sino la mujer, los hijos que tienen que concientizar al papá o a los hermanos para que lleguen a hacerse los controles que hagan en la prevención y detección temprana del cáncer de próstata. ¿Qué porcentajes en cuanto a controles se están desarrollando o llevan aquí en la provincia de Mendoza? Los porcentajes y controles verdaderamente son muy bajos, por eso son estas campañas. Nosotros sabemos y vemos que en lo que significa el control en la patología prostática en general en el varón son muy bajos porque evidentemente no existen planes de concientización e información. Tenemos planes muy agudos y de mucha información en lo que significa el cáncer génito mamario en la mujer pero en el hombre no tenemos nada, entonces por eso agradecemos y la Fundación Uroclínica está muy contenta y agradecida de que municipios como el departamento de San Martín a través de su intendente nos abran las puertas para que podamos comunicar y llegar a la sociedad, pero creemos que el cáncer de próstata es una patología que no está estudiada, el hombre no tiene conciencia de hacerse los controles y por eso son estas campañas de información. Digamos que es el primer paso, que quedamos en una propuesta ambiciosa que tiene que llegar hasta donde nosotros demos porque la Fundación está dispuesta, y digo hasta donde nosotros demos como municipio porque nos están proponiendo muchísimas actividades y también a lo que nosotros demos como comunidad y eso los involucra especialmente a ustedes, porque lo que se está proponiendo como primera medida además de algunas cositas concretas es poner esto en la conciencia de la gente de San Martín es decir, así como las mujeres todos los años asumiendo que se pueden enfermar se hacen en exámenes de control, los hombres creemos que no nos enfermamos nunca o le tenemos mucho miedo a la enfermedad, no tenemos recursos para enfrentar la devastación que a veces una mala noticia de enfermedad nos provoca, parece que nos escapamos entonces bueno, depende mucho de ustedes que se asuma esto con naturalidad el doctor recién decía que hay muchas formas de controlar, que no necesariamente son formas invasivas que a veces pareciera que les escapamos a ese tipo de cosas, hay muchas formas de controlar esto así es que bueno, es una invitación a los medios de comunicación y a toda la comunidad de San Martín para que esto se haga viral, para que en las redes todos lo compartamos para que no quede nadie sin saber que esta es una problemática que nos afecta a todos y bueno, en nuestra función de Estado básicamente el Estado tiene que dejar que los particulares hagan cuando los impulsos o las iniciativas son buenas entonces un agradecimiento al doctor porque la iniciativa es muy buena un agradecimiento al doctor Vega que ha sido médico nuestro en licencia mucho tiempo y que bueno, ahora está en una etapa de su carrera de perfeccionamiento en esto de la urología pero no ha dejado a la municipalidad en sus afectos y nos ha insistido muchísimo en que nos sumáramos a esta iniciativa de la que es parte Es un municipio abierto siempre a recibir, a colaborar y en este caso el tema de salud también siempre hay buena predisposición y se apoya al máximo Sí, realmente cuando hay buena predisposición nos tenemos que abrir creo que dije Iván Vega recién en vez de Maxi lo mencioné al hermano de Maxi y no a Maxi, entonces me corrijo y sí, el municipio como decía si hay buenas iniciativas tiene que estar abierto, es nuestra obligación cuando a veces no hay iniciativas el Estado tiene que suplir pero en este caso simplemente tiene que dejar correr y dar un pequeño aporte porque los particulares realmente se mueven en esto y es muy bueno que sea así Bueno, esta campaña como bien ya lo dijeron los doctores es una campaña que apunta a la toma de conciencia al cambio de hábitos a generar justamente mayores hábitos de prevención respecto de los problemas de las patologías prostáticas y bueno, va a tener una fuerte presencia en los medios de comunicación masivos de la provincia también los medios locales porque hemos llegado a muchos departamentos de la provincia de hecho aquí en San Martín también a través de ustedes también vamos a multiplicar el mensaje también estamos invitando a que la gente toda la comunidad se sume activamente a través de sus propias redes sociales a partir de una iniciativa y es que se tomen fotos con bigotes por eso también es Noviembre Azul y con bigotes en clara referencia a la prevención y al bigote como ícono del género masculino se tomen fotos con bigotes reales o postizos y también lo puedan compartir en sus redes sociales a través del hashtag Noviembre Azul y con bigotes este es un poco lo que también estamos mostrando y estamos incentivando a la gente para que participe y bueno, también en varios municipios de la provincia vamos a dar charlas de prevención aquí en San Martín estaremos el próximo martes 7 de noviembre a las 11 de la mañana vamos a con el equipo médico de Fundación Uroclínica brindar una charla de concientización y prevención sobre el cáncer de próstata ¿Cuánto tipo de actividades se van a realizar aquí en San Martín? Fundamentalmente comunicacional de hecho ya lo vienen haciendo desde hace algunos días a través de los canales de los distintos medios de comunicación que existen aquí en el departamento y también, bueno nuestro aporte en la charla pero seguramente el municipio va a contribuir con algunas otras acciones para llevar este mensaje a la mayor cantidad de gente posible ¿Estas charlas están destinadas a alguna edad específica? ¿A partir de una edad específica? No, son abiertas a toda la comunidad por supuesto que hay un público específico de mucho interés que son los agentes sanitarios y los médicos de hospitales y centros de salud del municipio pero es una charla abierta a toda la comunidad y de hecho así ha sido pensada para que el mensaje llegue a todos ¿En qué lugar se va a realizar? Va a ser en la Casa de la Cultura a las 11 de la mañana el 7 de noviembre ¡Gracias! ¡Gracias!